Bueno, míster, por fin una alegría después de una pretemporada muy dura. Muy buenas sensaciones del equipo, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Sí, bueno, un partido contra un equipo con mucho ritmo, un filial. Sí es cierto que las sensaciones, como es lógico, también son mejores en cuanto a lo que veníamos trabajando. Creo que hemos sido un equipo que, a pesar de ponernos por detrás en el marcador, en una acción aislada al principio del partido, en un pequeño error, nos condiciona y el equipo reacciona bien. Pero también es engañoso el resultado. Hemos estado bien, hemos hecho cosas buenas, pero también es cierto que hemos hecho cosas que nos pueden llevar a costar partidos. Así que el nivel del equipo es muy mejorable. Y es así, con eso no nos podemos valer porque vengamos al campo de un filial en un partido de temporada y ganemos 1-3 porque con esto no nos va a dar. Me voy contento porque creo que hemos mejorado muchísimo en cuanto a lo que habíamos trabajado en la fase de inicio del juego rival. Como teníamos que saltar, apretar, con el condicionante de cuando nos mantenían un lateral corto, uno largo. En eso creo que hemos estado bien. Es cierto que luego nos faltó esa chispa tras robo de incluso ser un poco más verticales. Las veces que lo hemos sido en la segunda parte hemos generado esas situaciones del segundo y el tercer gol. El primero es una genialidad de Francis. Contento en la actitud, pero sobre todo en cuanto a juego y en cuanto a situaciones de nuestra fase defensiva, tenemos que mejorar muchísimo todavía. También esta exigencia que ha dado el rival en la primera mitad, sobre todo, es lo que te va a ofrecer un equipo que precisamente es rival. No, hay mucho más. Al final no nos podemos quedar solo por los resultados o por muchas veces también las sensaciones son buenas. Hoy las sensaciones a nivel de lo que hemos ido trabajando sí es cierto que te vas contento, pero el nivel es muy mejorable. Y luego también que nos faltan jugadores por venir. Tenemos que ser conscientes también de eso. Tenemos una serie de carencias en determinadas posiciones y la liga está ahí y se trata de conjuntar y de adaptar al equipo. Al final también estoy contento de la actitud de los chavales jóvenes que creo que han tenido una pretemporada que también les ha servido a ellos para crecer y que hay que trabajar muchísimo con ellos, pero ahora todavía queda plantilla por venir o por hacer a falta de poco para comenzar la liga. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.